Bueno, ni modo, pues qué puedo hacer, ¿no? Híjole, vamos a complacer, más bien vamos a poner un tempito para para la reina del desmadre, la este, la pinche Vicky el tema se llama y se titula Atele Vicky, venga, sabroso, dice Atele Vicky, venga, sabroso, dice Atele Vicky, venga, sabroso, dice Se cansa uno, se aburre en otro, está cojilando para vivir No valen trozos, no valen cuentos, en este mundo no hay por venir Hasta vine gracia de compuesto, ya no me quieren ni cocinar Y me amenaza cada momento, que cualquier día se va a cansar Dice por aquí saludos para Fer el Voz, para Chayito, para Selena y los tres colombianitos Para Magda Labguera, para Juanito Cortés, para El Serio, para Normita, para Vanidosa Para la Peke Lau, para Richard, para El Gabo, para Conchita Cortés Para Los Fer y Sus Desmadrosos, y La Chiquibandia, y La Chiquibanda Escuchando a Alforis hoy, que parte de Conchita Cortés Muchísimas gracias a toda la banda que está escuchando Va que va, ándale Conchita, gracias por estar en sus saludos Ajá, dice Para Poder Vivir Fugilando, 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 para Poder Vivir Y se aviso para todos Quien se pase de lista con mi cuñada Jessica, se las verá conmigo Órale, atentamente a la ficha Vicky Órale, ya le salieron por ahí La defensora de la cuñada Sabroso, dice Se va Se va, pero vamos a poner otro Vamos a poner otro, te invito para mi canalito Hoy que estoy dispuesto a poner unos buenos temas De Matanzaro, ahorita Pobres, con la de Bangan Este, chabuelo y la pongo Ok, pero mientras esto nos dice así Se llama